Hola fanáticos de Mismo y Español, bienvenidos, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 chistes recurrentes de Stan Raven. En esta lista conoceremos a los personajes, chistes y frases favoritas del programa que nos hicieron reír durante las cuatro temporadas de esta serie de Disney. ¿Cuál fue su chiste favorito? Díganoslo en los comentarios y no olviden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e inédito. Número 10. El amor de Stan Lee por Raven. En la tercera temporada la serie nos presentó al molesto vecino de Eddie, Stan Lee. Es un niño malcriado al que le encanta comer sándwiches de queso cuando no está ocupado estafando a los demás. Y lo único que puede rivalizar con su amor por los emparedados es su obsesión con Raven. A pesar de su significativa diferencia de edades o del hecho de que ella le ha dicho repetidamente que no, él es implacable. Ok, baby, aquí está el plan. Un baño de baño que rodea alrededor de una barra, un baño romántico en un piso, y un poco de danza lentamente para el desierto. Solo cuando la bebe Sara a otro chico se detiene, pero por supuesto todo esto en tono divertido. Y normalmente implica que la pareja se vea envuelta en situaciones extrañas como su divertidísimo baile en el Chill Grill. Número 9. ¿Cómo están? ¿Reconocen esos momentos en los que nos encontramos en una situación incómoda y el silencio es ensordecedor? Bueno, siempre podemos usar la frase de Raven para ayudar a romper la tensión. Cada vez que se ve atrapada en una situación comprometedora o inusual que es prácticamente en todos los episodios, suele decir... Solo que sus aventuras suelen ser tan excéntricas que en realidad no distrae a nadie de lo que sea que haya hecho. En todo caso, solo nos recuerda lo divertida que es. Puede que no convenza a nadie, pero nunca deja de ser divertido. Número 8. Ahí viene el dolor. Cada vez que Victor Baxter siente dolor, tiene una forma bastante particular de hacérselo saber a todo el mundo. Y como tal, lo repite en varias ocasiones a lo largo de la serie. El punto es que no es tan ágil ni tan joven como cree, aunque tampoco es particularmente viejo. Y aún así, intenta hacer movimientos a los que su cuerpo se opone, lo que grita... Aunque es muy divertido, tampoco nos gusta que sufra constantemente, así que nos alegra que se guarden esto solo para algunos momentos de la serie. Número 7. Sr. Lowler, el profesor que escupe. ¿Alguna vez han tenido un profesor que se defina por una determinada característica? Para Raven y sus compañeros, ese era su profesor, el Sr. Lowler. Quien, digamos, tenía una particular afición por la letra P. En consecuencia, sus alumnos se esforzaban desesperadamente por evitar la zona de chapoteo, aunque nunca estaban a salvo verdaderamente. Nadie podría haberse alegrado más por el ascenso a director del Sr. Lowler que los alumnos, quienes soñaban con un aula más seca. El hecho de que fuera inconsciente de su condición también solía ser motivo de risa. Es una pena que desapareciera después de la segunda temporada. Número 6. Los momentos bobos de Chelsea. La mejor amiga de Raven, aunque adorable, puede ser un poco lenta para tomar decisiones, para molestia de sus amigos. Sin embargo, creemos que es bastante divertida, en especial cuando necesita que le expliquen las cosas, o simplemente hay que esperar hasta que se dé cuenta por sí misma. Además, nadie se ríe más de los chistes de Chelsea Daniels que ella misma. Bueno, excepto el público. No nos malinterpreten, ciertamente no es tonta, y cuando algo le apasiona puede sorprendernos a todos. Pero nos encanta lo entrañables que son estos momentos y cómo son una fuente inagotable de diversión. Número 5. Estoy bien. Stan Raven está lleno de comedia física, pues la protagonista a menudo se lleva algunos raspones, caídas o percances bastante serios. Sin embargo, no importa lo lejos o fuerte que se caiga. Siempre se levanta y dice... Es poco probable que cualquiera de nosotros pueda levantarse y salir ileso de algunos de los accidentes que ha sufrido ella. Pero es exactamente lo que hace tan divertida esta broma. De hecho, la torpeza de Raven, en conjunto con esta frase, crea algunos de los momentos más divertidos de la serie. Raven demuestra que está dispuesta a hacer cualquier cosa para hacer reír a su público, y se lo agradecemos. Número 4. La obsesión de Corey con el dinero. Hay muchas cosas que podríamos decir del miembro más joven de la familia Baxter, pero una de sus características más evidentes, es su amor por el dinero. Las historias de Corey generalmente implican que intente ganar dinero, lo que la mayoría de las veces lo mete en problemas. Pero si alguien en su familia necesita efectivos, sabe dónde encontrarlo. Aunque no está dispuesto a desprenderse de él tan fácilmente. ¿Cómo es que un chico tiene tanto dinero? Bueno, solo miren el sistema de alarma en su habitación. Claramente es un nombre de negocios en ascenso. Número 3. Ya, Nasty. Esto probablemente no sea una sorpresa, pero fue Raven quien inventó algunas de las frases más memorables del programa. Un ejemplo de ello es… Esta frase se la decía a cualquier persona o cosa que la molestara. No es tan solo las palabras, sino también la forma en que lo hacía, pues con tan solo una frase y sus expresiones nos hacía reír en cada episodio. Es un verdadero testimonio del talento de Raven. Estamos seguros de que innumerables fans la dicen todo el tiempo. Número 2. Oh, snap. Esta es otra icónica frase improvisada de Raven, y no había una situación en la que no funcionara. La adolescente psíquica la decía en cada ocasión, y siempre resultaba divertido. Suponemos que cuando se es propensa a meterse en situaciones complicadas, se necesita una frase concisa que resuma el momento. Es tan característico de Raven que incluso apareció en el primer episodio del spin-off, La casa de Raven. La casa de Raven, claro, la mayoría probablemente no nos encontraremos en situaciones tan locas como Raven, pero todos podemos identificarlos con los momentos en los que no hay nada más que hacer que decir. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. Todos los disfraces de Raven. Raven es propensa a malinterpretar sus visiones, lo que suele meterla en todo tipo de problemas. Lo mejor de todo es que se pone algún disfraz loco, encarna un personaje extravagante y se libra de los problemas, o se mete en un agujero aún más profundo. Durante las cuatro temporadas, hemos conocido varios alter egos y todos tenemos nuestros favoritos. Ya sea como la señora Baxter, exponiendo la injusticia como la directora general de Sassie, o creando una escena como Liz Anya. Sabíamos que nunca nos reiríamos más que cuando usaba uno de sus legendarios disfraces. Hey, chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!